100 troops and high alert, U.S. President Joe Biden has now announced a new military move. I'll be moving U.S. troops to Eastern Europe and the NATO countries in the near term. What is it that you know that President Biden doesn't know? ¿Qué es eso que tú sabes que el Presidente Biden no sabe? Le pregunta a la reportera. Yacuzo es una pataña. Y you leave those billions of dollars of weapons behind, I promise they're going to be used against your grandchild and mine. Y dejas billones de dólares atrás, te prometo que estos artefactos lo estarían utilizando en contra de mis nietos y de tus nietos, fueron las palabras. ¿Qué tal amigas y amigos? Gracias por sus likes, por sus comentarios y por compartir nuestros videos. Esto es El Hijo del Pueblo. La verdad es preocupante lo que está sucediendo en Ucrania. Y hay que tener compasión del pueblo de allá, porque están en medio de una colisión de trenes. Por un lado tienen a Rusia queriendo recuperar su territorio. Y por otro lado tienen a Estados Unidos queriendo hacerle frente a los rusos y aprovecharse de la cuestión geopolítica. Además de adquirir al menos un billón de dólares en garantía por los daños que puedan sufrir sus tropas. Y es por esto que me decidí hacer un video al respecto de las últimas actualizaciones que ha habido al respecto de este conflicto que en los últimos días ha escalado. Verán, Joe Biden ya anunció que va a enviar tropas a la frontera con Ucrania. Por su parte, otro, un tercer estado, que no voy a mencionar su nombre por el momento, ya está haciendo prácticas con artefactos de alto alcance. Y les voy a adelantar, pues que es un estado que históricamente se ha mostrado en contra de las políticas estadounidenses. No queremos conflicto, pero esto es lo que ha sucedido. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció este viernes que enviará tropas estadounidenses a los países de la OTAN que tienen frontera con Ucrania por temor a una invasión estadounidense. Vamos a poner la parte en la que el propio presidente de Estados Unidos, Joe Biden, pues asegura que va a enviar a sus tropas a Ucrania. Acaba de admitir que estará trasladando tropas estadounidenses a los países de la OTAN en Europa del Este en el corto plazo. Esto fue lo que dijo en el video en inglés que acabamos de mostrar. Dijo desde la oficina de la Casa Blanca a los periodistas en la base de la Fuerza Aérea Andrews al regresar de un viaje de Pittsburgh, según informó la reportera de The Washington Post a través de la oficina de prensa de la Casa Blanca. Pero antes del anuncio, el secretario de la defensa estadounidense Lloyd Austin había informado a Rusia de la intención de Washington de evitar un conflicto y le ofreció un camino para salir de esta crisis que pasa por retirar a sus propias tropas de la frontera con Ucrania. Por un lado, el gobierno de Estados Unidos le dice a Rusia, oye, Rusia, quiero negociar, quiero la paz, quiero el camino sencillo. Pero por otro lado, manda tropas a Ucrania, por otro lado pone a 8500 soldados en alerta, por otro lado se prepara para una ofensiva en contra de Rusia. Díganme entonces, ¿qué valen más los hechos o las palabras? Las palabras de Estados Unidos quieren la paz, pero sus hechos apuntan a que lo que más les conviene es una batalla con Rusia. Espero que me equivoque y espero que esta batalla nunca se lleve a cabo. No me gustaría ver cómo se pierden vidas en el Medio Oriente, así como no me gusta ver cómo se pierdan, o en el Oriente ya, más bien, así como no me gusta ver cómo se pierden vidas en nuestro país, particularmente en Michoacán, en Guanajuato, en Tamaulipas, en Jalisco, entre otros. Dice el secretario que no hay razón para que esta situación tenga que convertirse en un conflicto, en una rueda de prensa celebrada en el Pentágono, desde donde aseguró que el presidente ruso, Vladimir, tiene en sus manos la desescalada, pues puede ordenar a sus tropas que se retiren y puede elegir el diálogo y la diplomacia. Todo a la cancha del presidente ruso. Sin embargo, pues como ya hemos sido testigos, Estados Unidos continúa con las presiones. Y es tanto el grado de presiones que tiene Estados Unidos sobre el gobierno de Rusia y el gobierno de Ucrania, que el propio presidente de Ucrania, pues acaba de señalar que, pues que no está de acuerdo, no está de acuerdo con que Biden quiera intervenir en todo. Vamos a escuchar. ¿Qué es eso que tú sabes que el presidente Biden no sabe? Le pregunta la reportera. Tengo mis propios secretos, así como el presidente estadounidense los tiene. También llamó un error la partida de cosas no esenciales de Estados Unidos por parte, perdón, llamó a la salida de cosas no esenciales por parte de la embajada de Estados Unidos, un error. Ahora ya Estados Unidos ya se replegó, ya se salieron de ahí los diplomáticos y únicamente van a quedar, pues, los tácticos, los soldados. Y bueno, quiero decirles que una batalla para Estados Unidos, lejos de sus tierras, pues ha sido siempre catastrófica en temas de economía y en temas de vidas humanas. Tan solo basta con escuchar el mensaje de hace unos años del presidente Joe Biden en donde decía que sacar a todas las tropas les llevaría hasta un año. Incluso señalaba que es un peligro llevar tantos artefactos para combatir porque en un futuro esos artefactos pueden poner en riesgo la vida y la seguridad de tus nietos y de los nietos de él. Vamos a escuchar la información para que, pues, tengamos así precisa la traducción. Si mañana se empiezan a retirar a las tropas estadounidenses, tomaría un año en sacarlos a todos de ahí. Es lo que dijo el presidente Biden en su momento. Esa es la verdad, tomaría un año sacarlos físicamente de ahí. Ahora, si dejas todo el equipo atrás, probablemente los puedas sacar en siete meses. Y dejas billones de dólares atrás, te prometo que estos artefactos lo estarían utilizando en contra de mis nietos y de tus nietos. Estos fueron las palabras del presidente Biden antes de ser presidente de Estados Unidos. Por su parte, Rusia tampoco ha estado muy tranquilo. Ellos acaban de confirmar el traslado a Bielorrusia, traslado de equipo. Rusia confirmó el envío de sistemas de estos que tratan de contrarrestar a los ataques aéreos para un ejercicio programado para mediados de febrero. Ucrania y Estados Unidos tienen miedo de que Moscú aproveche para situar tropas en un posible nuevo flanco. Las cosas están muy complicadas, no solo por la pandemia, sino por esta escalada. Y por su parte, Corea del Norte, el país, el tercero que te comentaba, pues también acaba de confirmar el lanzamiento de otros dos artefactos de alto alcance. Las autoridades de Corea del Norte confirmaron que esta semana se han llevado a cabo dos ensayos en su intento por actualizar su sistema y poner a prueba sus capacidades. Así que Corea del Norte se prepara, Rusia se prepara, Estados Unidos se prepara, Ucrania se prepara para un conflicto y al final, como diría el Buki, si todos se preparan, ¿a dónde vamos a parar? Amigas y amigos, ojalá, ojalá que se pueda desescalar todo este nivel de inseguridad, todo este nivel de corrupción, todo este nivel de deseos del gobierno de Estados Unidos antes de hacerse rico con las batallas, este interés del gobierno ruso de regresar Ucrania a sus filas. Las cosas están para arreglarse por la vida pacífica, pero como dicen, no están en nuestras manos y hoy solo nos toca ser espectadores. Esperemos que en su momento el presidente López Obrador pueda intervenir para calmar los ánimos, pero se ve lejos del alcance de cualquier mexicano. Amigas y amigos, llegamos al final de este video, recuerda que la historia la hacemos todos, así que nos vemos. Hasta la próxima.